Bomborizón Bomborizón De acá Yo ni de allá Ni de acá Yo vine conlle Más allá Yo ni de allá Ni de acá Yo vine conlle Más allá Batiri, batiri, batiri Bomborizón 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 Bomborí son de allá, bomborí son de acá Yo ni de allá, ni de acá, yo vine con ye, para allá Yo ni de allá, ni de acá, yo vine con ye, para allá Bomborí, estos son batiris, 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 batiris Bomborí, este es un hiquiriqui, bomborí, este es otro cumbi cumbi Bomborí, este es un virilirí, bomborí, yo soy virilirí cumbi Bomborí Bomborí Oye pero mira más ye, bomborí Bombor, 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 bomborí Bombor, bombor, bombor Bomborí 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 Gracias.